Hola mi gente linda, ¿cómo están? Hoy en esta ocasión les voy a estar mostrando cómo yo preparo la masa de harina de arroz para las pupusas. Por acá, mire, tengo 3 libras de harina de arroz, pero he reservado un poco por cualquier cosa que lleguemos a necesitar para poder arreglarla. Siempre es importante reservar un poco, entonces yo le voy a dar un estimado del agua que voy a estar necesitando. Por acá estoy hirviendo medio litro de agua, ya está hirviendo. Yo le voy a apagar el fuego y tengo casi medio litro de agua fría. Voy a hacerle acá un hueco para poder poner el agua caliente. Con eso vamos a estar empezando, con el agua caliente. Mira. Y la vamos a ir agregando así. Recuerden que yo dejé hervir el agua. El agua pues tiene que estar bien caliente. Ya pues con una paleta o una espátula hay que mezclar esto, porque recuerden que está muy caliente. Miren. Así. Es fácil, mi gente linda. Aquí lo importante es saberle dar el punto a la masa. Y vamos a usar, miren, medio litro de agua fría. Pero ya esta agua fría se la vamos a ir poniendo de poquito a poquito. Aquí se ve que hace falta más agua. Entonces le vamos a agregar. Y ya fui a traer un poquito de agua más. Fui a traer casi una taza de agua. Y voy a agregarle un poco, miren. Porque todavía le hace falta. Aquí es de buscarle el punto deseado para la masa. Y algo que les dije que era agua fría. El agua fría viene siendo como agua helada. No, mi gente. Corrijo lo dicho. Es agua como al tiempo. O sea, es agua de la llave que yo he agarrado. Es agua al tiempo. Hay veces yo me confundo entre el agua fría y agua al tiempo. Pero es agua al tiempo la que le estoy poniendo. No, agua helada. Agua helada, no. Ya acá, pues, vamos viendo que ya. Ya va agarrando, miren. Ahí. Yo solamente quizás voy a agregar una poquita más de agua. Y ahorita, pues, como yo ya siento que ya está un poquito fría. Si no, pues, usted déjela enfriar. Cuando ya sienta que ya, pues, lo logre tocar ya con sus manos. Entonces, puede empezar ya a amasarlo. Que eso es lo que voy a estar haciendo ahorita. Ya empezar a amasar. Miren, y vamos a ir pasando toda la harina que tenemos abajo hacia arriba. Para que, porque ahorita ya quedó aguada esta de arriba. Entonces, necesitamos ya irla endurando, irla agarrando al punto. Le agregué toda la media taza de poquito a poquito. Se lo fui poniendo. Miren, ahorita, si ustedes ven, pues, todavía se nos pega en la mano. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar más harina. Más harina de arroz. Por tanto, yo lo voy a rociar así. A modo de darle el punto. Y ya terminamos de amasar. Y este es el punto que nosotros deseamos. Que ya no se nos pegue en nuestras manos. Y que esté manejable. Ahorita, pues, yo lo que voy a hacer ya es dejarla reposar por 10 minutos. Decirles que de las 3 libras de harina de arroz que tenía, esto fue lo que me ha quedado. Ya no lo usé, este poquito fue. Y para esta cantidad de harina que tenía, que casi las 3 libras, usé medio litro de agua caliente, que lo dejamos hervir, ustedes vieron. Y 3 tazas de agua al tiempo. Eso fue lo que usamos de agua. Pero yo les digo que puede hacer que se le vaya menos, como se le vaya un poquito más. Pero yo le estoy un estimado. Así que la voy a dejar reposar y nos vamos a hacer unas ricas pupusas, mi gente linda. Bueno, mi gente, mire, ya dejamos reposar la masa. Y vamos a hacernos unas ricas pupusas revueltas y de chicharrón con queso. Por acá tengo el chicharrón, mire, si usted quiere ver la receta de esto, pues ya está en el video anterior. Nos lo preparamos este delicioso chicharrón que está riquísimo. Tenemos por acá el quesillo que usualmente nosotros los salvadoreños usamos. Y tengo por acá frijolitos refritos. Miren qué rico. Y ya la masa. Ahorita lo que voy a hacer, ya tengo la plancha precalentándose. Vamos a limpiarla con un poco de aceite. Miren. A limpiarla muy bien. Y ya que la limpiamos, pues, ya que está precalentada, ahorita vamos a empezar a hacer ya unas ricas pupusas, mi gente. Voy a poner esto por acá. Para esta harina, para esta masa, sí hay que untarnos un poquito de aceite. Poquito nada más. Y vamos a agarrar, miren. Miren. Como fácilmente se palmea. Aquí en este paso me voy a untar un poquito de agua también. Y aquí queda. Así la pupusa, miren. Ya luego, pues, le vamos a untar, le vamos a untar queso. Chicharrón. Voy a hacer esta solo de chicharrón con queso. Y ya que tenemos así, vamos a empezar a cerrar, miren. Yo lo hago más rápido, pero aquí por mostrarles a ustedes lo estoy haciendo más despacio. Y le quitamos el exceso. Nos untamos tantita más de aceite. Aceite y agua, me unto yo. Y palmeamos. Miren. Y ya tenemos nuestra pupusa que ahorita la llevamos ya aquí a la plancha. Y ahí dejamos la pupusa. Y palmeamos, miren. Aquí ya con su dedo, puede hacer este guacalito así. Vamos a untarle chicharrón. Y un poquito de frijoles. Esta va a ser pupusa revuelta. Yo me voy lavando siempre. Para no llenar la pupusa de frijoles, pues me gusta hacer esto. Miren. Y aquí cerramos. Quitarle bien el exceso, mi gente, para que las pupusas no le queden esa sorilla bien, bien desagradable, ¿verdad? Vean. Les voy a hacer así una, como las pupusas se... Ahí estamos aprendiendo, mi gente. Estamos aprendiendo. Tenía que haberla tirado más para allá. Y ahorita les vamos a dar cuenta. Miren. Miren, mi gente linda. Miren, qué delicia. Esto sí se me pasó un poco, me tardé, dale vuelta. Pero de ahí miren todas. Qué sabrosas pupusas. Ahorita voy a ir ya sacando esta. Ahorita ya está. Así que sí le está saliendo el gesto. Miren. Miren. Miren qué rico. Sabrosas pupusas. Miren, miren. Está riquísima, miren, qué linda. Si ustedes supieran qué rico huele. Ahorita pues con ese chicharrón huele riquísimo. Y nos vamos a hacer una pupusa grande, miren. Tratar de hacer lo más que pueda la pupusa grande. Vamos a ver qué tal nos queda. Aquí nos vamos a ir untando aceite. La vamos a estirar. Y aquí, miren. Ya le vamos a empezar a poner todo, todo lo preparativo. Le vamos a poner frijoles también. Y un poquito más de queso. Y le vamos a quitar el exceso. Pupusa tipo pizza. Gente, por Dios. Miren cómo la llevo ya. Y ahorita pues lo que vamos a hacer, como ya no la voy a poder seguir palmeando. Bueno, vamos a intentar aquí a ver hasta dónde llegamos. Y ahí luego la voy a tirar a la plancha para poderla estirar. ¿Ven? Y la vamos a estirar. Miren así. Y ahí vamos a dejar esa pupusa. Nos vamos a hacer otra. Necesitamos agua. Y ahí vamos a dejar esa pupusa. Y ahí vamos a dejar esa pupusa. Y aquí sí, la vamos a ir a tirar a la plancha. Miren. La vamos a poner aquí en la plancha ya. Vamos a arreglarle cualquier... Y acá la vamos a estirar. Ay, mi gente, miren. Ahí tenemos las pupusas gigantes. Bueno, las otras gigantes son medianas. Y aquí tenemos estas pequeñas. Que las vamos a servir con curtido y salsa, mi gente linda. Ya casi vamos a terminar. Y les vamos a dar vueltas. Mira, aquí lo vamos a hacer con cuidado porque... Porque, ay, no tengo algo especial para darle vueltas. Pero miren cómo nos va quedando, mi gente linda. Qué sabrosa pupusa. Grande. Estas pupusas regularmente... Usted acá en El Salvador las está comprando como a unos 4 dólares. Algo así está comprando esta pupusa gigante. Gigante. Yo sigo con gigantes. Medianas porque las gigantes son así. Sí, un día les voy a hacer una gigantona pupusa loca. Le vamos a poner camarones, frijoles, quicharrón, hongos, lo loco. De todo lo que podamos vamos a hacernos una gigantona. Y se la voy a hacer en comal de leña. Para que ustedes la puedan ver qué rica va a quedar. Pero miren, ahí vamos con esa pupusa. Ya ahorita voy a esperar un ratito más y le voy a dar vuelta a esta. Y acá ya tenemos listas estas pupusas. Mira, ya tenemos el curtidito, la salsa preparada. El curtido ya tengo video de cómo hacerlo. Por si usted quiere ver, pues búsquelo. Bueno, aquí les voy a dejar el enlace aquí abajito del curtido para las pupusas. Y aquí están nuestras pupusas de chicharrón con queso. Y vamos a sacar esta ya, miren, que ya estuvo. Y tengo que hacerlo con cuidado. Miren, qué rico, mi gente. Casi el plato. Y así nos quedó esta pupusa mediana. Miren qué rica. Ya nos vamos a estar sirviendo ahorita. Solo voy a, quiero limpiar aquí un poco. Las pupusas no le van a quedar duras. Miren, están bien, bien blanditas, ¿ves? Aquí la vamos a poner. Y vamos a servirlo con curtido y salsa. Miren, vamos a poner un poco de curtido. Y un poco de salsita. Miren qué rico. Y vamos a probarla. No, así no se come. Agarren sus deditos bien limpios. Miren, agarra un poquito. Aquí la vamos a enseñar, pues también, si usted no es salvadoreño. Agarra un poquito de curtido. Y a probar. Mmm, sabrosa. Esto está bien sabroso. Mmm. Riquísimo, mi gente linda. Muy sabroso. Tenemos esta también. Vamos a ver cómo se ve por acá. Miren. Miren cómo se mira esta pupusa, mi gente. Así me despido. Esto ha sido todo por hoy que les he compartido. Espero les haya gustado esta deliciosa receta. Y este video también. Así que nos vemos a la próxima con otro video y otra deliciosa receta. Recuerden que los amo y les mando un fuerte abrazo así enorme y agradeciéndole a todos los nuevos que han estado agregándose, dándole like a mis videos. Yo estoy muy agradecida. Así que desde acá les envío un fuerte abrazo desde El Salvador y que Dios me los bendiga. Yo seguiré acá disfrutando de estas pupusas pues que no crean que yo me voy a comer todo esto. No. Aquí está para mi familia. Las mías solamente van a ser estas dos. Y yo voy a seguir disfrutando. Así que nos vemos a la próxima con otra deliciosa receta más. Adiós, mi gente.